No voy a pedir perdón por haber salvado 6.000 puestos de trabajo. Sepan ustedes que siempre he entendido que el descanso es innegociable y que he dedicado esta ordenanza esfuerzos para que su descanso sea innegociable y de eso hablaremos más tarde. Pero quiero que tengan ustedes en cuenta que también hay vecinos que se dedican a ser camareros, hay vecinos que se dedican a ser hosteleros, hay vecinos que se dedican a ser limpiadores, hay vecinos que se dedican a llevar en su taxi a todas las personas que a día de hoy van a las terrazas, que van a disfrutar nuestro Madrid y que estamos hablando ahora mismo del Madrid después de la pandemia. Me voy a ocupar de que hasta una de las personas que tienen y depende su pan de estos establecimientos hosteleros a quien sí hemos tenido que ayudar se enteren de que si por ustedes fueran señores de Vox, señores del Partido Socialista y demás Madrid, mañana estarían en la calle con un finiquito con esta reforma laboral o con la que se apruebe luego. Ese sería el destino de su Madrid, de ese Madrid que quieren dedicar ustedes a los subsidios y no a las nóminas. Ese no es el Madrid que yo represento. Y sí, hemos aceptado enmiendas que han mejorado el texto, porque ya dije en el primer momento que el texto que proponíamos no sería el definitivo. Y sí, me siento orgullosa de que Madrid vaya a tener una ordenanza de terrazas moderna, que sirve para equilibrar los intereses de los vecinos, que les permita tener una herramienta mucho más eficaz que las zonas de protección acústica, que todos sabemos el tiempo que tardan en aprobarse, como son las zonas saturadas, y también ayudar a la hostelería y que la gente pueda seguir teniendo un trabajo y un pan que llevar a su casa.